Gracias, presidenta. Escuchando el relato de la portavoz del Grupo Popular, parece que la proposición no de ley busca algo más allá que el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Persigue, quizás, continuar con un correlato, con una posición que nos lleva con los desatinos de uno y de otro al momento en el que estamos. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida no puede apoyar, no puede votar favorablemente esta proposición no de ley por las siguientes cuestiones. El primero, usted insiste mucho en esta proposición no de ley, en la actuación desde la legalidad, en la necesidad de no conculcar el marco constitucional, de garantizar el Estado de Derecho. Y eso lo hacen en un día, después de que ayer conociéramos, antes de ayer se hiciera público el auto de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada en este país. Las diligencias previas 275 barra 08, la pieza separada popularmente conocida como el caso Gürtel. Entre los responsables civiles, muchas personas, algunas de ellas cargos públicos del Partido Popular, muchas empresas instrumentales y el propio Partido Popular, que participó de la creación de una estructura organizada para apropiarse ilícitamente de fondos públicos y financiarse, que utilizó a cargos públicos suyos para que ejercieran su influencia en favor de la red de Correa para llegar a comunidades y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y conseguir así beneficiar al Grupo Correa a través de la concesión de contratos, de manera que se creaban fondos o bolsas, uno conocido como el Gabinete Majadahonda, que permitía la financiación del Partido Popular, la financiación de las campañas municipales y autonómicas. Tan solo del 2001 al 2003 se agenciaron de más de 133.000 euros ilícitamente para ese objeto. En resumidas cuentas, más de 500 páginas donde el Partido Popular aparece como se le pide condena, como partícipe a título lucrativo. Tendrán que devolver, si así finalmente se decide por la justicia, más de 245.000 euros conseguidos ilícitamente y dedicados a las campañas electorales. Y hay cosas tan gruesas, dichas por la Fiscalía, como que este no es un hecho aislado de Majadahonda, de la Comunidad de Madrid, porque también estaban en Valencia, en Castilla y León, sino que es una actividad duradera de una organización constituida para delinquir en la cual participaba el Partido Popular. El Partido Popular, entrecomillado, dice la fiscal, la trama Gürtel ha atentado contra el Estado de Derecho. Existen abrumadoras pruebas de la Caja B del PP, abrumadoramente acreditadas. Es decir, el Partido Popular ha robado a los y las españoles, españolas, esas que son muy españolas y mucho españolas, a esa gente le han robado el Partido Popular para financiarse. Por lo tanto, lo que se ha denominado como el bloque constitucionalista, que esté liderado precisamente quien, hasta ahora, se ha pasado por el forro la Constitución española, la amnistía fiscal que nos han costado centenares de millones de euros ha sido declarada inconstitucional y no han hecho absolutamente nada. Ustedes nos deja muy recelosos de la iniciativa, del protagonismo que tienen, por no hablar de otros abusos que se han perpetrado contra esta Constitución y en la cual han cooperado ustedes o el propio Partido Socialista con la modificación del artículo 135. Sobre los derechos, las reivindicaciones y las luchas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Mire usted, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se honra en llevar luchando por los derechos de estos trabajadores desde principios de los años 90, con una cooperación decidida, por ejemplo, en la creación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y en las luchas, las reivindicaciones que han hecho estos cuerpos. Qué bien que después de 35 años, ante la encrucijada que ustedes se ven, de una vez por todas hayan incluido un punto donde hablen de equiparación salarial después de más de 35 años de democracia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Eso sí, en una proposición no de ley en la cual no marcan ni temporalidad ninguna. De hecho, en esta legislatura se discutió y se votó una proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista y a la cual ustedes votaron en contra entera menos un punto. Y nosotros nos preguntamos ¿ustedes van a permitir ese derecho a asociación y sindicación de la Guardia Civil? ¿Van a restituir el honor de aquellas personas que han sido represaliadas por ejercer derechos laborales en el seno de la Guardia Civil? ¿Van a desmilitarizar ese cuerpo y dejar de aplicarle el Código Penal Militar tanto que ustedes los quieren, los aprecian y los apoyan o van a seguir metiéndolo en una cárcel militar cada vez que protesten por sus derechos? por no hablar de que algunos de ellos en zonas muy sensibles hasta hace muy poco han estado sin chaleco antibalas en los controles rutinarios y desgraciadamente hay que lamentar la pérdida de vida de algunos de ellos por esa falta de recursos. Estamos en una situación muy, muy sensible. A pesar de los pesares porque parece que no les interesa el trazo fino aquí solo interesa el trazo grueso y si no estás de acuerdo conmigo eres un nacionalista un secesionista y tienes que ir a la cárcel miren esta cámara tiene en plena unanimidad en contra de la declaración unilateral de independencia del desvarío de Puigdemont si quieren que lo exprese así para que el cuerpecillo le siente mejor el desvarío de los nacionalistas tan solo tienen que escuchar la intervención del portavoz nuestro en Cataluña el señor Coscubiela que le aplaudieron mucho pero después se olvidan esa es la posición además unánime en esta cámara el tema está en cómo combatimos eso porque si entendemos que la DUI como se ha denominado no es la solución donde parece que no tenemos unanimidad es que aquí hay algunos grupos que entendemos que la aplicación del 155 es decir retirar quitar la autonomía a Cataluña tampoco contribuirá a una solución dialogada política de esta cuestión porque se están caldeando muchas las cuestiones medios de comunicación que publicaban que se habían robado armas en ese episodio que todos lamentamos y que usted ha relatado aquí cosa que era mentira que un juez ha tenido que decir en un auto que es mentira para que dejen responsables políticos de vocearlo en los medios de comunicación es decir nos preocupa mucho la violencia que puedan ejercer algunos porque además están ensuciando el ejercicio legítimo cívico de una gran parte de la ciudadanía lo repudiamos pero ustedes tienen que tener mucho cuidado de saltar actitudes que pueden entenderse como violentas esas que hace que ciudadanos españoles se echen a la calle a despedir a la Guardia Civil al grito de a por ellos oe oe a por ellos a por quién son los catalanes un pueblo hermano o son gente que tenemos que perseguir y acabar con ellos por lo tanto yo les voy a pedir no me queda más tiempo me gustaría decir muchas cosas que tenemos que echarle a esto mucho diálogo y ustedes tienen que echarle una mano al presidente Rajoy una mano contra las presiones neofalangistas que vienen a quebrar los principios democráticos de este país y los protagoniza el señor Aznar de la mano de Ciudadanos y del señor Rivera y si lo hacen por electoralismo abandónenlo porque ellos Ciudadanos ya le han comido la tostada del hooligan del hooliganismo diálogo es lo que hace falta conseguir que no vaya adelante el secesionismo muchas gracias señor Castro gracias 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 gracias